¡1, 2, 3! Antes no había mucha unión Pero eso ya pasó Un nuevo inicio ahora hay Y el futuro es lo mejor ¡Oh, oh, oh! Lo sentirás en cada paso que tú des Somos los wonderfuls por siempre ¡Oh, oh, sí! Juntas ahora vamos ¡Oh, oh, oh, oh! Mejor que nunca estamos ¡Oh, oh, oh, oh! Y se siente, se siente, se siente, estamos Y felices pues mejor que nunca estamos Mejor que nunca estamos Distintas formas de pensar, fue difícil, sí Eso en verdad nos separó y muy solas nos dejó Pero al estar aquí, amigas hay al fin Somos las Wonder Girls por siempre, oh, oh, sí Juntas ahora vamos, oh, 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 oh Mejor que nunca estamos, oh, 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 oh Y se siente, se siente, se siente, se siente Y felices pues mejor que nunca estamos Oh, 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 mejor que nunca estamos Oh, 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 mejor que nunca estamos Oh, 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 mejor que nunca estamos